Soy José Manuel Vaz, director de Recursos Humanos. ¿Qué significa el diagnóstico del que consideramos el mejor lugar donde lo podríamos haber hecho para medir cómo se encuentran nuestras prácticas y como cualquier otro diagnóstico para fortalecer un poquito lo que ya esté bien y para hacer los ajustes y mejorar en aquellas cosas en las que tenemos oportunidades? Creo que también significa un reconocimiento importante para toda la organización en el sentido de entender dónde estamos parados y que en todo lo que hemos venido trabajando con tantas ganas desde hace tantos años. De hecho, apenas ahora en noviembre cumplimos 120 años, pues que ha valido la pena y significa una motivación particular para seguirle poniendo muchas ganas. Nosotros creemos que siempre, sin importar que también hagas las cosas, se pueden hacer de mejor forma. y estamos totalmente convencidos que para poder mejorar uno de los pasos más importantes es poder medir cómo estás. Y pues yo creo que al medirnos y sobre todo compararnos con otros top employers que hacen muy bien las cosas y platicar con expertos como ustedes que han escuchado y ratificado estas historias, sin duda, pues nos ayuda a ser mejores y a cumplir con ese objetivo de mejorar continuamente. Yo creo que es muy alta y que es muy positiva porque sin duda, pues todos nos gustaría trabajar con un top employer, un lugar donde las prácticas que se siguen con la gente sean reconocidas como una de las mejores prácticas, sin duda, es algo que a todos nos gusta y por lo mismo nos ayudará a fortalecer todavía más nuestra atracción de talento. Primero que nada, todo el tema de desarrollo es uno de los pilares y de los valores que mencionamos dentro de nuestra visión tanto en GNP como en el resto del grupo en dos sentidos, en crecer como personas y en crecer profesionalmente y esto lo traducimos en que cualquier persona que trabaje aquí en GNP el día que salga va a ser no solo un mejor profesional que está mejor preparado, que tiene más capacidades sino que también va a ser un mejor papá o va a ser un mejor hijo, un mejor esposo un mejor atleta que va a tener una mejor salud y bueno, yo creo que ese es uno de los temas que se viven en GNP y que todos los que aquí trabajamos valoramos muchísimo y al que se le ha dedicado mucho tiempo. Yo creo que otro tema que nos ha ayudado durante muchos años es la parte de tener un enfoque hacia el bienestar que ha cobrado una especial importancia en los últimos dos años con el tema de la pandemia donde todos los que aquí trabajamos hemos podido ratificar una vez más el sentirnos cuidados el sentir que tenemos las herramientas para salir adelante tanto en lo físico, en lo mental, como en lo emocional inclusive pues empezando a tratar de hacer algunas cosas en la parte espiritual nuevamente contemplando a cada persona de forma integral y por último yo creo que pues está la parte del liderazgo los programas que en conjunto con todas las demás áreas se han empezado a generar de tener líderes que atraen gente líderes genuinamente genepianos que promueven nuestros valores que le preocupa su gente y que se encarga precisamente de lo que hablábamos de desarrollarlo. primeramente una enorme satisfacción porque este es un reconocimiento que obtenemos todos porque todos creo que es la clave en GNP hacemos temas de gente y nos preocupamos porque esto que se ambiciona se pueda lograr y yo creo que por el otro lado también es el comprometernos aún más a seguir mejorando y a seguir compartiendo ese orgullo que se tiene con quienes más queremos empezando por casa, con los amigos, etc. y pues eso a la vez como decía antes nos compromete a seguir y no solo igual sino todavía mejor. sin duda que sí desde las mismas entrevistas cuando se nos preguntaba acerca de algunos temas nos dábamos cuenta que no nos sentíamos tan sólidos como en otros y que eran temas muy importantes que si bien se habían trabajado no a la profundidad que se merece toda la gente que aquí trabajamos y de hecho ya se tienen inclusive algunos temas incorporados para nuestro plan operativo de este año 2022 y también para el largo plazo tenemos mucho 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 entusiasmo de aprender también de todo lo que otros hacen como decía anteriormente y copiarlo con muchísimo orgullo así como también para quien le interese compartir lo que aquí se ha podido hacer de forma exitosa. Sí, primero que nada agradecerles mucho el habernos acompañado durante todo este camino sin duda fue una experiencia muy distinta a la que habíamos tenido con algunos otros proveedores a los que también les agradecemos sus contribuciones tipo rankings, etc. Sin embargo sí sí creemos que existe un valor agregado especial con Top Employers al al entrar a tanto detalle el reconocer el expertise que tiene la gente que nos ha estado ayudando y que ha estado involucrada y y también al grado de profesionalismo con el que se manejó cada una de las etapas estamos muy muy satisfechos muy agradecidos y y creo que siempre eso hay que reconocerlo entonces nuestro nuestro enorme reconocimiento muchas gracias Gracias por ver el video.